¡Hola! Comiendo con Yagi, tumbando los palitos chiquitos de la paga ¡Hola! Mira, limonadita de limón Limonadita de melón De melón Mira, aquí estamos, que la luz nos da y nos vemos espectacular Es chévere, me lo juro a ti Pasando la vida con mi hija, mi reina Chachi ya 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 qué sé yo